Empresarios juseños piden que el incremento salarial sea del 5% debido a que las lluvias prácticamente le han generado pérdidas. Debido al clima, 120 millones de bolivianos perdieron los empresarios privados, por lo que no se ven en condiciones de pagar un incremento mayor al 5%. Este año, solamente en el sector de las oleaginosas ya hay una pérdida de 120 millones de dólares por causa del clima. Por no tener biotecnología, por causa de las plagas, por causa de, en unos lados, exceso de lluvias que producen hongos, en otros lados por causa de la sequía. Insisten con un diálogo tripartito para definir el incremento salarial de este año. Se ha discutido solamente entre dos partes, cuando la Organización Internacional de Trabajo dice que deben ser tres. El gobierno como mediador, pero el sector empleador, el sector empresarial y los que reciben las consecuencias de esa inversión como es el sector laboral.